Los Agapornis. Esas aves que nos han conquistado a todos con su carácter, su fuerte personalidad y su increíble inteligencia. Pero sobre todo por la increíble cantidad de colores que existen en su especie. Estos colores se denominan de forma técnica mutaciones. Y existen varias que son compatibles entre las distintas especies, mientras que algunas son exclusivas de unas pocas. Hoy vamos a hablar de las mutaciones que existen en los Agapornis Fisher. Hola amigos, bienvenidos a Fauna Indoor. Si eres un faunático habitual del canal, te agradezco que dejes un like si este vídeo te ayuda o te parece interesante. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te agradecería que te suscribieras y activases la campanita para que os avise de todos los vídeos que vayamos a ir subiendo. Comenzamos. En la naturaleza, al color que tiene un animal se le denomina ancestral. En el caso de los Agapornis son de color verde. Por eso lo vamos a llamar verde o ancestral. Y vamos a diferenciar dos líneas. La línea verde y la línea azul. Todas las mutaciones de las que vamos a hablar se dan en las dos líneas, tanto en verde como en azul. En las imágenes podéis ver un Agapornis Fisher verde ancestral y su equivalente azul. Para entender el resto de las mutaciones tenemos que entender los patrones por los que se rige la mutación ancestral. Podéis ver en la imagen que los Agapornis Fisher tienen las patas de un tono gris y el pico de un rojo intenso. Tienen la máscara de color naranja con un tono bronce oliva en lo que sería la nuca y cuando baja hacia el cuerpo pasa a ser de un color verde con las remeras de color negro y la rabadilla de color azul. En el caso de la línea azul, la máscara en el lugar de ser naranja es blanca, con la nuca en lugar de ser bronce gris, el pico es de un color hueso, color rosáceo en lugar de rojo y lo que sería verde es de un color azul. En primer lugar vamos a hablar de los factores de oscuridad. Los factores de oscuridad, por su sigla en inglés Dark, se le añade una D a la mutación del Agapornis, en el caso de verde, verde D y en el caso de azul, azul D. Al verde D también se le conoce como verde Jade y al azul D se le conoce como azul Cobalto. Como podéis ver, sencillamente al tener un factor de oscuridad es el mismo tono que antes pero un poco más oscuro. Un poco más oscuro verde y un azul un poco más oscuro. Y al tener dos factores de oscuridad se les denomina verde D o verde oliva y azul D.D. o malva. Podéis ver como el verde es un verde más oscuro y el azul de la rabadilla se ve de un azul casi gris. Y en el caso del malva, el azul se ha oscurecido tanto que se ha convertido en un gris. En el caso de las mutaciones de línea azul, los factores de oscuridad se notan mucho más que en los de la línea verde. Quizás si no tenéis para comparar uno con un factor de oscuridad y uno sin él, no vais a ser capaces de apreciar que un verde es en realidad un verde D o incluso un verde D.D. Mientras que en el caso del azul se distingue un poco mejor. Después vamos a hablar de la mutación violeta. Esta solamente se da en el azul. Y lo que vamos a poder apreciar es que en la mutación violeta el azul se vuelve más oscuro. Ahí podéis ver un color azul y un color violeta. Se puede apreciar bien la diferencia de que el violeta es muchísimo más oscuro, ¿verdad? Continuamos hablando de la mutación pastel. En el pastel hay una reducción del 50% de la eumelanina. En el caso de la línea verde, es un verde amarillento, tirando amarillo. Y en el caso de la línea azul, tirando a blanco. Podemos ver como las remeras de las alas son de un color entre gris y marrón. En resumen se puede decir que son pájaros más claritos. Después hablamos de la mutación hino. En el hino, si estamos hablando de la línea verde, se les denomina lutinos. Y si es de la línea azul, albinos. Aquí hay una reducción del 100% de la eumelanina, lo cual convierte el color verde en amarillo. Y las remeras y la rabadilla son de un color blanco. En el caso de la línea azul, en albino, en lugar de azul tenemos un color totalmente blanco. Y en ambos casos, las patas son más claritas, ya no son grises, son de un color así, rosita, color carne. Y los ojos son rojos. A raíz de esta mutación, pasamos a hablar de la mutación DEC. Que en inglés quiere decir Dark Eyes Clear. Que básicamente se resume, para que lo entendáis, en que tienen los ojos negros. Hay una reducción del 95% de la melanina. Y por tanto, el pájaro quedó de un color amarillo, pero con un tono así como verde. Y en el caso de la línea azul, es un azul con un tono blanquecino. Las patas son de color gris. Si combinamos pájaros con estas dos mutaciones, un hino con un DEC, nos sale un pájaro decino. Este pájaro es muy parecido al DEC, pero con la rabadilla blanca y con las patas claras en lugar de grises. Y el color amarillo en la línea verde o el blanco en la línea azul es más intenso. Por otro lado, tenemos a los pastelinos. El pastelino es la combinación de la mutación pastel y de la mutación hino. Hay una reducción entre el 60 y el 90% de la eumelanina. Es un verde más amarillo que en la mutación pastel, pero menos que en la mutación de lutino. En el caso de la línea azul, es un azul claro casi blanco. Y las remeras son de un color gris o blanco. Como veis, estas mutaciones se pueden combinar entre ellas, dando lugar a nuevas mutaciones. Pasamos a hablar de la mutación arlequín. En la mutación arlequín no hay melanina en algunas partes del cuerpo. Lo cual provoca que haya unas manchas amarillas en la línea verde o manchas blancas en la línea azul. Y a raíz de esta mutación vamos a hablar de otras dos muy similares. Una de ellas es la mutación motle, también conocida como arlequín progresivo. En este caso, el pájaro tiene una coloración normal y al realizar la muda pasa a tener el color arlequín. Es decir, estas manchas amarillas o blancas según la línea. Y a medida que va mudando la pluma, el arlequín se va extendiendo hasta que finalmente el pájaro se queda totalmente de un color amarillo en línea verde y de color blanco en línea azul. Por eso se le llama arlequín progresivo. Y por otro lado está la mutación Edged, que no tenemos que confundir con el arlequín. En el Edged es un efecto perlado. Hay una reducción de la melanina en el centro de las plumas de las alas y por tanto podremos ver como si las plumas verdes tuvieran manchitas amarillas en el centro y en el caso de azul, manchas blancas. Puede estar más marcada o menos marcada esta mutación, con lo cual según el grado que tenga lo que vamos a poder ver es un pájaro con un color más apagado. Un color más claro, parecido al pastel. En el caso de la mutación pastel las remeras serán grises o blancas y en la mutación Edged son negras, para que podamos distinguirlos. Como veis, algunas mutaciones son muy similares entre sí, pero si nos fijamos en pequeños detalles podemos diferenciarlas. Pasamos a hablar de la mutación Slati. La mutación Slati es una mutación que a mí particularmente se me da un poco mal o digamos que me cuesta más diferenciar, ya que es una mutación en la cual hay unos tonos metalizados que hacen que el pájaro se vea más oscuro. Por lo tanto, como podéis ver en las fotos, a mí por lo menos me resulta un poco difícil diferenciarlas sencillamente de los factores de oscuridad. Pero son mutaciones distintas. Luego tenemos una mutación poco común y muy curiosa que tenemos aquí en el aviario, en Melada. Encontré por casualidad, ya que estaba camuflada dentro de otras mutaciones en uno de mis pájaros, y hasta que no tuvieron crías no sabía que la tenía. Y es la mutación Ewin. Ewin viene en inglés y lo que quiere decir, en resumen, es aumento de la eumelanina en las alas. Ew de eumelanina y win de alas en inglés. Se caracteriza porque tiene el color diluido en el pecho, con lo cual en línea verde se vería de un color amarillo, y en línea azul no se nota tanto, ya que sería de un color blanco. Y lo más característico es la forma de V que se forma en la parte de atrás, entre el manto y las alas, ya que hay un aumento de eumelanina en las alas, quedando estas más oscuras, y el color de la espalda del pájaro más clarito. Por eso crea ese efecto de V. Siendo amarillo y verde en línea verde, y azul y gris en la línea azul. Esta mutación es más bonita en línea verde, porque se notan más los colores, mientras que en la línea azul, al ser entre el azul y el gris, quizás no destaca tanto. Y por último tenemos la mutación sable. En la mutación sable desaparece el color bronce-oliva que tenían en la nuca en la mutación verde, o el color gris en línea azul, lo cual nos deja un pájaro en línea verde con la cabeza totalmente naranja, y en la línea azul con la cabeza totalmente blanca, siendo el resto del cuerpo igual que en la mutación verde o azul. Pues esas son las mutaciones de los Agapornis Fischer. Como veis, hay unas cuantas, algunas son fáciles de distinguir, otras son un poco más complicadas, pero más o menos espero que este vídeo sirva para ayudaros a identificar a vuestros pájaros, saber de qué mutación pertenecen, y poder identificar estas mutaciones para pájaros que queréis adquirir. Si te ha parecido interesante y te ha ayudado, deja un like en este vídeo, deja cualquier duda que te haya quedado, o cualquier mutación que creas que falte, o que no esté bien explicada, en los comentarios. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y dale a la campanita para que te avise de nuevos vídeos. Y agradecería también que lo compartierais para ayudar a más gente a diferenciar las mutaciones de los Agapornis. Eso es todo, fanáticos. ¡Un saludo! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales. Y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. ¡Sale! Venga, dale, 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 dale.